Tengo la presencia de la Agencia Nacional de Seguridad Vial con cuatro efectivos y dos movilidades propias de ello con los cuales estamos haciendo maniobras operativas en conjunto en ruta Ruta 40 Norte, más precisamente en los lugares donde hemos tenido varios siniestros viales en consecuencia por los animales sueltos equino, mular y piños de cabras entonces estamos haciendo maniobras operativas en ese sector también lo estamos realizando en la 222 hacia el complejo Las Leñas con respecto a la calzada y más en este tiempo de invierno donde la gente ya empieza a venir al turismo por el tema de las nevadas a esquiar el congelamiento de la 222, entonces estamos haciendo bastante concientización en eso por el tema del uso de las cadenas también estamos haciendo controles viales con ellos controlando el transporte de pasajeros ya sea micros y traffic que tengan la documentación arregla con el tema de la CNRT con el tema de las cadenas 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 de las